Música Últimos ensayos Cerrar los espacios de la unidad de formación Últimas instrucciones Cerrar más los espacios al frente Todo listo para este 19 de septiembre Carabineros repasa sus pasos, prepara sus instrumentos a solo horas de conmemorar el Día de las Glorias del Ejército con la tradicional parada militar y ponga atención porque quizás usted recuerde esta voz La Escuela de Carabineros de Chile en su calidad del plantel de educación superior quien este 2023 cumple 115 años Si no la recuerda, aquí algo que puede refrescar su memoria Muy buenas noches, iniciamos reporte Llevamos a esta hora de la noche, noche de jueves La misma voz de vértigo hoy se prepara para su primera parada militar Estará presentando el desfile de Carabineros María José Torrealba con paso por televisión y radio hoy se prepara para su gran desafío Me gustó el desafío Me gustó, lo tomé como algo como un desafío a cumplir de la mejor manera y entregar todo el profesionalismo que he tratado de hacer durante todos estos años de carrera profesional Me han tratado muy bien y me han dado todo el apoyo porque es diferente estar del mundo de la televisión, de la radio que conocemos a un lugar que es totalmente protocolar pero ahí me han estado enseñando siempre hay un oficial al lado mío en cada ceremonia que hago marcándome los tiempos, dándome las instrucciones porque cada paso tiene su locución pero va marcado también por el ritmo de la marcha entonces cuando tú ves ahí en este ensayo, esta práctica que se hizo me iba marcando, ahí el teniente que me acompaña, el teniente Enrique Ahora Unos inician su camino y otros viven su última parada militar Es el caso del suboficial José González, músico mayor que tras tres décadas vivirá un 19 de septiembre diferente Estoy bien feliz porque llegué hasta el final de mi carrera fueron 31 años emocionante que se emociona uno así y que no puedo decir tantas cosas de que estoy feliz primero que nada feliz porque llegó un ciclo que se terminó son 31 años que pasaron de todo cosas lindas que me llevo cosas muy lindas de mi institución También serán parte de esta parada la sección de aspirantes oficiales representativos de instituciones policiales uniformadas de América Génesis Moreno viene de Ecuador y vivirá su tercera parada militar Siempre existe nervios siempre existe de que que estamos preocupados de que todo salga bien de que pasemos alineados de que exista una coordinación pues existe mucha preparación de parte de nosotros de nosotros y de los oficiales que en sí ponen la responsabilidad sobre nosotros es muy importante para nosotros igual Último ensayo para darle vamos a las 11 de la mañana de este martes tres historias que se unirán en la elipse del parque O'Higgins donde ya está todo preparado el reflejo de los palos